buenos días desde mi canal como tejer soy maria cristina y para la clase de hoy vamos a tejer los cuadritos o la puntada más fácil bonita rápida diferente unos cuadritos que forman unas líneas que le van a dar un realce al suéter que vayan a tejer o al chaleco o al gorro les queda muy bien y queda totalmente diferente de lo que siempre estamos acostumbrados a tejer en la parte de abajo le hice un elástico sencillo que lo vamos a ver al iniciar el vídeo los bordes queda una línea muy bien la puntada no es reversible este es el lado del revés que queda increíblemente bonito entonces para una bufanda nos va a quedar muy bien hecho esta puntada la tejí con una lana número 4 con unas agujas 8 americanas es lo mismo que sus agujas 5 milímetros siempre deben montar puntos múltiplos de 6 a esos 6 le deben agregar los dos puntos de borde no es reversible como ya les dije y vamos a empezar tejiendo el borde de la parte de abajo vamos a tejer tres diseños y los dos puntos de borde el primer punto lo vamos a pasar en un punto derecho en esta primera carrera y después lo vamos a pasar sin tener empezamos con dos puntos revés estamos empezando a tejer el elástico que va en la parte de abajo del suéter o del chaleco 2 revés un derecho 2 puntos revés 1 derecho 2 revés 2 revés 1 derecho termine en la primera carrera siempre hago el punto derecho por la parte de atrás esta fue la primera carrera de el borde en esta en esta carrera segunda del borde vamos a pasar la lana por encima de la aguja la aguja por debajo de la lanita y pasamos así ese punto sin tejer siempre a partir de ahora y tejemos un revés y dos puntos derecho 1 revés 2 derecho 1 revés 2 derecho 1 revés 2 derecho un punto revés y 2 puntos derecho termine la carrera número 2 del elástico último punto en un derecho en la la muestra que vieron al principio del vídeo yo tengo seis carreras exactamente iguales con este elástico y luego empecé la carrera número 1 del diseño primera carrera la hebra por encima de la aguja la aguja por debajo de la hebra y así paso el primer punto sin tejer siempre y empiezo con dos puntos derecho y 2 4 revés 1 2 3 4 revés 1 2 3 y 4 eso fue todo el diseño otra vez dos puntos derecho 1 1 y 2 y 2 y 4 puntos revés 2 3 4 último punto en un derecho termine la carrera número 1 en la segunda carrera empiezo como siempre empiezo como siempre y luego tejo 1 1 2 3 y 4 puntos derecho y 2 revés 1 2 eso fue todo vamos a repetirlo 4 derecho 1 2 3 4 derecho 2 puntos revés otro que se acabó repetimos el último repetimos el último 4 puntos derecho 2 3 4 y 2 puntos revés último en un derecho terminamos la carrera número 2 por el derecho empiezo la carrera 3 paso el punto sin tejer y 3 puntos revés 1 2 y 3 2 derecho 1 y 2 y un punto revés acabamos el primer diseño repito 3 revés 1 2 y 3 2 derecho 1 2 y un punto revés así terminó el segundo diseño y lo vamos a hacer una vez más 3 revés 3 revés 1 2 3 revés 2 derecho 1 revés se terminó último punto en un derecho acabé la carrera número 3 cuarta carrera por el revés empiezo siempre igual 1 derecho y 2 puntos revés 3 3 derecho 1 2 y 3 terminó el último diseño un derecho 3 revés 2 3 derecho 1 2 y 3 terminé una vez más un punto derecho 2 revés 3 derecho 1 2 y 3 terminé una vez más un punto derecho 2 revés 1 2 y 3 y terminó con tres puntos derecho 2 y 3 último punto en un derecho se acabó la carrera número 4 estas cuatro carreras forman el diseño de los cuadritos para el suéter la tarea se cumplió vamos a ver el original lo tenemos aquí salieron nuestros cuadritos que nos vamos a sentir muy satisfechas terminadas estas cuatro carreras hemos hecho el patrón completo y lo tenemos aquí salieron nuestros cuadritos que nos vamos a sentir muy satisfechas de los cuadritos para el suéter y los cuadritos para un suéter deben repetir las cuatro carreras como les dije es para que tengan el ancho y el alto que le quieran dar al suéter por favor deben compartirlo con todo el mundo que están asistiendo a unas clases gratis de tejido en dos agujas y que están haciendo unas puntadas por ejemplo como ésta especiales para suéter aquí ustedes pueden ver que los cuadritos también son bien me dan una diagonal que hace ver la puntada totalmente diferente porque no solamente tenemos aquí unas líneas verticales sino unas líneas diagonales escríbame cuénteme cómo les pareció esta puntada por favor vean unos vídeos en este canal short cortos muy interesantes que yo sé que les va a gustar y muy pronto nos volvemos a reunir en otra clase de tejido en dos agujas totales totalmente gratis